Oh, Dios, que acalcí a Dios... Liturgia de las Horas, Oración de la Tarde, Vísperas Lunes de la Tercera Semana de Cuaresma Tercera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno, esta es la hora para el buen amigo Llena de intimidad y confidencia Y en la que, al examinar nuestra conciencia Igual que siente el Rey, siente el mendigo Hora en que el corazón encuentra abrigo Para lograr alivio a su dolencia Y al evocar la edad de la inocencia Logra en el llanto bálsamo y castigo Hora en que arrullas Cristo nuestra vida Con tu amor y caricia inmensamente Y que a humildad y a llanto nos convida Hora en que un ángel rosa nuestra frente Y en que el alma, como sierva herida Sacia su sed en la escondida fuente Amén Salmo 122 Antífona Nuestros ojos están fijos en el Señor Esperando su misericordia A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo Como están los ojos de los esclavos Fijos en las manos de sus señores Como están los ojos de la esclava Fijos en las manos de su señora Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro Esperando su misericordia Misericordia Señor Misericordia Que estamos saciados de desprecios Nuestra alma está saciada Del sarcasmo de los satisfechos Del desprecio de los orgullosos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestros ojos están fijos en el Señor Esperando su misericordia Salmo 123 Antífona Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo cielo y tierra Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Que lo diga Israel Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte Cuando nos asaltaban los hombres Nos habrían tragado vivos Tanto ardía su ira contra nosotros Nos habrían arrollado las aguas Llegándonos el torrente hasta el cuello Nos habrían llegado hasta el cuello Las aguas espumantes Bendito el Señor Que no nos entregó como presa a sus dientes Hemos salvado la vida como un pájaro De la trampa del cazador La trampa se rompió Y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo cielo y tierra Cántico de Efesios Antífona Dios nos ha destinado en la persona de Cristo A ser sus hijos Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos consagrados E irreprochables ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa Suya A ser sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza Suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer El misterio de su voluntad Este es el plan Que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegara el momento culminante Hacer que todas las cosas Tuvieran a Cristo por cabeza Las del cielo y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios nos ha destinado En la persona de Cristo A ser sus hijos Lectura breve Los exhorto por la misericordia de Dios A presentar sus cuerpos Como hostia viva Santa Agradable a Dios Este es su culto razonable Y no se ajusten a este mundo Sino Transformense Por la renovación de la mente Para que sepan discernir Lo que es la voluntad de Dios Lo bueno Lo que agrada Lo perfecto Responsorio breve Yo dije Señor Ten misericordia Yo dije Señor Ten misericordia Sáname Porque he pecado contra ti Señor Ten misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Yo dije Señor Ten misericordia Cántico evangélico Jesús Atravesando por medio de ellos Siguió su camino Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús Atravesando Por medio de ellos Siguió su camino Preces Invoquemos Al Señor Jesús Que nos ha salvado A nosotros Su pueblo Librándonos De nuestros pecados Y digámosle Humildemente Jesús Hijo de David Compadécete De nosotros Te pedimos Señor Jesús Por tu iglesia santa Por la que te entregaste Para consagrarla Con el baño del agua Y con la palabra Purifícala Y renuévala Por la penitencia Jesús Hijo de David Compadécete De nosotros Maestro bueno Haz que los jóvenes Descubran el camino Que les preparas Y que respondan siempre Con generosidad A tus llamadas Jesús Hijo de David Compadécete De nosotros Tú que te compadeciste De los enfermos Que acudían a ti Levanta la esperanza De nuestros enfermos Y haz que imitemos Tu gesto generoso Y estemos siempre atentos Al bien de los que sufren Jesús Hijo de David Compadécete De nosotros Haz Señor Que recordemos siempre Nuestra condición De hijos tuyos Recibida en el bautismo Y que vivamos Siempre para ti Jesús Hijo de David Compadécete De nosotros Da tu paz Y el premio eterno A los difuntos Y reúnenos un día Con ellos En tu reino Jesús Hijo de David Compadécete De nosotros Con el gozo De sabernos Hijos de Dios Acudamos a nuestro Padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Purifica y protege Siempre a tu iglesia Con tu constante misericordia Y ya que sin tu auxilio No puede vivir segura Diríjela siempre Con tu protección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 ¡Gracias!